El gobierno federal presume que en 2017 obtuvo un superávit primario, es decir, sin considerar el pago de la deuda, equivalente al 1,4% del PIB, lo que parece positivo y concuerda con el mínimo considerado necesario para frenar crecimiento del déficit y la deuda por calificadoras internacionales. Ese logro aparenta un reordenamiento de las finanzas públicas que permitió una disminución del déficit público al 1,1% del PIB, lo cual a primera vista es una buena noticia. Lo preocupante es que esa corrección no se basa en una reducción de los desequilibrios entre los gastos y los ingresos en las finanzas públicas, sino en la utilización de los remanentes de operación del Banco de México para disminuir los desequilibrios económicos del sector público federal. Esos remanentes o ganancias se generaron básicamente por la devaluación del peso. Las reservas de Bansico, su principal activo, 172,4 mil millones de dólares a finales del 2017, aumentaron si las contabilizamos en pesos en aproximadamente un 50% en los primeros cinco años del actual gobierno. Con esos remanentes o ganancias, gracias a la devaluación del peso, el gobierno de EPN financió parte de su gasto y deuda excesiva, sin contabilizar los recursos tomados de Bansico, que no son generados por el sector público federal y representan el 1,5% del PIB. No hay superávit primario y el déficit en sentido amplio, RFSP, que presumen se redujo por primera vez en 10 años en 2017, sería de más del doble que el anunciado 2,6%. Las cifras alegres sobre las correcciones de las finanzas públicas no provienen de un cambio estructural hacia un equilibrio entre gastos e ingresos que cayeron en 3,7% en 2017, sino de la utilización de las ganancias de Bansico por la devaluación del peso. Las reservas y remanentes de Bansico fueron claves para presentar un superávit primario y un menor déficit, y no la prudencia, austeridad o correcciones en el gasto del gobierno federal. Paradójicamente, gracias a la devaluación del peso, provocada por las irresponsables políticas de gasto y déficit del gobierno, el mismo gobierno pudo presentar reducciones transitorias en su déficit y gasto excesivo. Esos logros virtuales, más que reales, son difícilmente sustentables para después de las elecciones del 2018 y en el 2019.